El sábado pasado, cientos de personas participaron en el programa Pachuca sobre Ruedas, en el que niños, adultos y personas de la tercera edad realizaron un recorrido por diferentes puntos de la capital del estado. Este programa tiene como propósito promover el sano esparcimiento, la convivencia familiar y el deporte. Por tal motivo, en cada edición se suman más participantes y para la reciente presentación los paseantes acudieron vestidos de rojo y blanco, colores alusivos al mes del amor y la amistad. Cabe señalar que además de bicicletas, los participantes también hicieron uso de patines, patinetas e inclusive sillas de rueda. Con información de Tania Monroy e imágenes de Flor Martínez para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón.